Integrantes del Frente Popular Revolucionario FPR y de la red estatal de víctimas Tomás Martínez se manifestaron este martes frente al edificio de la Fiscalía General de Oaxaca en la experimental del municipio de San Antonio de la Cal para exigir audiencia con el nuevo fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla Hasta el momento no, solamente hay una llamada, ahorita se nos acercó el delegado de gobernación del gobierno del estado preguntando cuál era el motivo, fuimos muy claros con él el motivo es que hemos venido solicitando una mesa con el gobernador del estado desde que recibió hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta el objetivo era plantear los problemas de justicia del Frente Popular Revolucionario y algunos temas más sin embargo, en vista de que no hay respuesta a ninguna de las mesas donde pedíamos la mesa también con la Fiscalía General hoy estamos acá, esperamos que el nuevo fiscal nos atienda Encabezados por Macario Atalopadilla, a quien usted vio en su pantalla advirtieron que no se van a quedar callados ante las prácticas corruptas de personajes en el gobierno y que el gobierno hagan como lo acostumbran denunciaron que en Oaxaca han desfilado dos fiscales generales en estos dos años y todavía no obtienen justicia real y expedita para la familia y compañeros de Tomás Martín Espinacho sin que hasta la fecha se esclarezca plenamente ese homicidio ocurrido en Meahuatlán de Porfirio Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!